No hay impacto de bala, ¿eh? ¿Cómo que no hay? ¿Dónde disparamos? Creí que me iba a matar. Estaba seguro de que me iba a matar. Me estás curando. Que no me están curando las medicinas, me estás curando tú. Voy a contar tres. Y tú te despiertas. Tú sabes lo que está pasando. Soy yo, ¿verdad? No puedo estar contigo. Ni con nadie. ¿Cómo supiste que te había curado él? Porque mi hermanita también lo tenía. ¡No quiero! ¡No quiero curar! 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 ¡No quiero curar!